Este es el siglo XXI. En este momento el presidente de la Fuerza Bochista, Luis de León, deposita una ofrenda floral en ocasión de conmemorarse el 37 aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos nosotros a escuchar a Luis de León. La Fuerza Bochista del Partido de la Liberación Dominicana concura a estos jardines de la Casa Nacional del PLD, donde está el busto del profesor Juan Bosch a colocar esta ofrenda floral a propósito de la fundación de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, hecho que se produjo un 15 de diciembre del año 1973. Hacen 37 años y lo hacemos llamando a la dirección política de nuestro partido, comité político, comité central, direcciones medias, direcciones de base y la militancia del PLD en sentido general, a que fortalezcamos la unidad partidaria para garantizar la continuidad más allá de las elecciones del 16 de mayo del 2012. A que nos unamos y que promovamos la responsabilidad política y social, el compromiso bochista de defender al gobierno. Y hacemos el llamado a los funcionarios del gobierno, que son dirigentes del partido, ministros, viceministros, direcciones generales, etcétera, a que salgan a hacerle frente a la oposición política que de cara a las elecciones del 16 de mayo quiere manipular al pueblo, quiere manipular y confundir a la sociedad dominicana respecto a los avances políticos y económicos que ha dado la sociedad dominicana en los gobiernos del presidente Leónel Fernández y del partido de la liberación dominicana. Es necesario que salgan de sus escritorios, de sus aires acondicionados, que salgan a las calles, a los caminos, a las carreteras, a los medios, a hacer frente a esta campaña bestial cuyo único propósito es querer confundir al pueblo respecto a la obra de gobierno del presidente Leónel Fernández y en consecuencia disminuir la fortaleza de nuestra organización de cara a las elecciones del 16 de mayo del 2012. El PLD, que fue fundado en una mañana del 15 de diciembre, debe, pues, hacer acopio de las palabras que sentenció al profesor Juan Bosch en la proclama del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, donde se intenció que el PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y hacer las transformaciones económicas, políticas y sociales que necesita la sociedad dominicana de cara al siglo XXI. En consecuencia, consideramos que nuestra organización en este 37 aniversario de después asumir, junto al presidente Leónel Fernández, la responsabilidad histórica de profundizar la revolución democrática duartiano-bochista, el proyecto de nación que nos legó el profesor Juan Bosch al tiempo que pedimos al presidente Leónel Fernández que declare el año 2011, año de la revolución democrática. Que viva el profesor Juan Bosch, que viva el Partido de la Liberación Dominicana, que viva nuestro prócero histórico de independencia Juan Pablo Duarte, que viva la República Dominicana. Fueron estas las palabras del presidente de la Fuerza Bochista, Luis de León, al depositar una ofrenda floral en ocasión de conmemorarse hoy, el 37 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.